RUMBO DEPORTIVO RUMBO DEPORTIVO Derecho, apareció Alexis Sánchez Parecía pase para Ben Pero quedó pasado el inglés Lo salvó Isla, que metió un centro Rasante, y Brenetton aparece Desde atrás, para definir la jugada Poner el primero, al fin Cayeron los goles, al fin cayeron las Alegrías, acá en San Carlos de Apoquitos Anotó Ben, Brenetton Para Chile, desde Inglaterra Tenía que llegar el gol para la boca Y dice Ben, 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 hace un gol Para Chile, el primero De Brereton Basquiat Y un golazo, la verdad, de la selección Importante, lo que hizo Maripan Adelantando las líneas del equipo Esta vez no se vistió de 10, hizo la más fácil Tocó en corto, dejó al que sabe Alexis Sánchez, meter ese pase profundo Para la corrida del Guaso El centro atrás, ganando línea de fondo Y al primer palo aparece Brereton Que fusila a Anthony Sarabria Ojo, que algo están revisando en el VAR Alguna posición O si el balón se fue del Guaso Isla La cosa es que es gol De momento, Arturo Vidal A León, a la gente Se rompe el cero Aquí en San Carlos Lo gana la selección chilena Por un tanto contra cero Lo hizo Brereton ¿Cuánto sumamos Gonzalo Tapia Con estos 3 puntos? Con estos 3 puntos La selección nacional llega a 10 Y sube al 8º punto Tiene Isla, atención que está Isla En el área, engancha por dentro Rebata Isla Golazo Gol 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 de Chile, gol de Chile, gol de Chile Gol de Chile, gol de Chile El Guaso El Guaso Isla De nuevo para reencontrarse Para reencontrarse con ese nivel Que lo había dejado atrás Que lo había dejado atrás Largos pasos pasaron Para recordar ese gol ante Uruguay Por ejemplo Y acá apareció Con un enganche perfecto Por dentro Para rematar el palo de la mano derecha El Guaso Isla Que quiere retomar su nivel Isla que lo ha pasado mal Vaya, que lo ha pasado mal Ha estado bajo Pero hoy aparece Con una asistencia y un gol Es el segundo de Chile Es el segundo de la Roja Bastián Guiñez Gol Rumbo deportivo Primero del Guaso Cósmico Bastián Y un golazo La verdad De la Roja Abrión nuevamente Para la mano derecha Esta vez el Guaso Isla Con oportunidad de enganchar Dejó a su marcador De lado Y sacó un surtazo Que se le cuela Por debajo Antony Silva Y va pegadito Al palo de su mano derecha Nada que hacer Para el portero paraguayo Se cobre el gol De la selección nacional Ya lo gana Chile Dos a cero Los goles también van a influir En la esperanza Por la clasificación Ha dormido Paraguay Que ahora sí Mete los cambios De la selección nacional 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 Gracias.